Primera ronda del torneo de Villenga en la quinta categoría. Ramiro Pérez se está enfrentando a Gastón Rossi. Muy buen drop. Ramiro haciendo su debut en el circuito de tenis. A pesar de perder el primer set 1-6, estamos dos iguales en segundo dando pelea. Se acelera ahí con el revés. Gastón con un juego muy inteligente, siempre pasando una más y aprovechando la falta de ritmo competitivo de Ramiro. Se quedaba un poco hacia ahí. Falta de timing ahí en ese drive. He intentado darle sobre el pique pero se le va larga. Que buena subida la red. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!